¿Por qué las motocicletas tardan mucho en arrancar cuando tienen mucho tiempo paradas? Bueno, este video se trata de eso, de por qué tardan mucho en arrancar o simplemente por qué no arrancan las motos cuando llevan meses. En este caso estamos hablando de la serie de videos de esta moto que es de la serie de videos que vamos a andar sacando en este canal, reparación de muchas cosas. Bueno, ¿por qué tarda? Han llegado personas que me dicen, oye, la motocicleta tiene, pues no sé, tanto tiempo parada y nada más no arranca, pero sí tiene gasolina. Sí, es lo que debemos de checar. O sea, una cosa es que tenga gasolina y otra cosa es que sirva la gasolina. Nosotros debemos de saber que la gasolina se echa a perder con el tiempo, se llega a apestar, eso se nota. Si nosotros tenemos una gasolina buena, que es, por decirlo así, una gasolina reciente, la olemos y huele, pues a mí me gusta el olor de la gasolina. Y sí se huele, entre comillas, bien y rico. Pero si olemos una gasolina que tiene mucho tiempo ya así nada más, la olemos y como que apesta. Esa gasolina ya no tiene la misma, por decirlo así, ya no tiene esa misma fuerza para poder encender un motor. Necesitamos explosiones, pero si esa gasolina ya no tiene, pues entonces por eso tenemos ese problema. Digamos como que se rebaja. Lo que yo te recomiendo es de que quites lo que es la gasolina, quítasela toda y vuélvela a llenar. O simplemente si tiene poquita y eres de las personas que no quiere desperdiciar eso, pues entonces esa gasolina rellénala y súbele, pero con gasolina de la buena. Así que la gasolina sí se llega a echar a perder, sí tienes fallas cuando tienes una gasolina vieja de que no quiere arrancar la moto. Bueno, pues otro tip que te voy a dar es el del aceite, el sistema de lubricación de nuestro motor. Miren, nosotros tenemos un aceite que muchas personas quizás te digan que los aceites no se echan a perder. Y efectivamente no se echan a perder tan rápido. Pueden tardar mucho tiempo, pero si solamente se encuentran pues sellados. Nosotros podemos quitar la tapa y vamos a ver aquí un pequeño plástico que cubre esto. Así no pasa nada, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros lo destapamos y quitamos tantito? O sea, le quitamos esa por X cosa, ¿no? Que solamente ocupamos un poquito para hacer una X cosa, ¿no? Nosotros al momento de taparlo ya no va a ser lo mismo, ya no te va a durar lo mismo el aceite. Porque en el aire existe humedad y esa humedad se llega a meter aquí adentro y un aceite con agua ya no te lubrica bien. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de los Gerbers. No sé si los ubiquen o sepan qué son. Son esas que se comen los niñitos chiquitos que son de frutas y de chingada, ¿no? Bueno, nosotros digamos que para poner el ejemplo tenemos un Gerber y lo destapamos y suena. Ese es un alto vacío y ya una vez tú tapándolo ya no va a ser igual. Ya no te va a durar lo mismo. Ya te necesitas, no sé, creo que refrigerarlo. No sé de esa madre. No tengo hijos. Y es lo mismo como les comento con esto. Ya una vez quitando ese sello, se quita ese, no sé cómo llamarlo, el alto vacío y ya no va a ser lo mismo. Solamente te va a durar unos meses. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una motocicleta que tiene, como en este caso, tiene seis meses parada? Bueno, ese aceite, digamos que ya se echó, pues ya perdió sus propiedades, su fuerza, lo que debe de tener para proteger tu motor. Más aparte, el tiempo que se usó. Es decir, a lo mejor ya está quemado o ya está muy sucio, más el tiempo. O sea, como que ya no va a proteger y puede dañar la motocicleta. Así que mi recomendación es que le cambies tu filtro, que le cambies el aceite y que le hagas su servicio. Bueno, ¿qué es lo que más vamos a agregar? Cuando una motocicleta, bueno, me han preguntado que si se llegan a pegar los motores cuando tienen mucho tiempo. En este caso, no sé, creo que como seis meses, no sé, X cosa. Si se llegan a pegar. Bueno, posiblemente la moto la dejan ahí y no la arrancan durante seis meses o siete. Pero a lo mejor la quieren mover hacia otro lado porque les estorba. Con el simplemente hecho de poderla empujar, de que la empujasteis, ya estás haciendo trabajar este. Bueno, estás moviendo el motor. Ya lo estás moviendo y no se pega, a pesar de que tenga seis meses sin arrancarla como debe de ser. Pero, pero si nosotros tenemos una moto que nada más la tenemos en esa esquina y los seis meses la tenemos en esa esquina, tampoco va a pasar eso. Tampoco se te va a pegar así que digas que se van a soldar las cosas. No, eso no va a pasar. Posiblemente te cueste trabajo al principio girarla, solamente al principio, pero después ya va a trabajar normal. Lo que sí puede pasar en el peor de los casos es de que se llegue, pues, a pegar tantito. Pero esto pasaría de que si nosotros tenemos la tapa o tenemos, digamos que al interperie está nuestro motor, de que le quitamos, por ejemplo, la tapa de las punterías. Si nosotros le quitamos esa tapa, el aire está entrando, está entrando y esa humedad del aire está entrando hacia dentro del motor y se llegan a oxidar. Y ya sabes, si una pieza se oxida y otra pieza se oxida, puede que se peguen un poco. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos lo que es un cigüeñal y ya se encuentra, pues, un poco oxidado. Esto es lo que pasa, ¿ok? Esos metales no deben estar en la humedad y al estar en la humedad llegan a pasar esto. Lo mismo en los carros. Por ejemplo, si nosotros quitamos un cigüeñal de un automóvil y lo dejamos ahí nada más por unos días, se va a oxidar y lo van a ver. Lo van a notar por lo mismo, como les comento, de la humedad del aire. Es lo que va a pasar aquí. Se llegan a oxidar, pero no es tanto así como para que se lleguen a pegar. Vamos a lo mismo. Debemos de hacerlo trabajar un poco y quitar ese aceite y volverlo, pues, a poner el nuevo. Y bueno, amigos, eso es todo de mi parte. Ya sabes, pasa a la página oficial de Facebook de Ray Cruz Oficial. Ahí vas a ver mi foto. Ponle like y para que estés al tanto de lo que vamos a andar hablando. Al igual este video, si te gustó, ya sabes, regálame un me gusta y suscríbete si es la primera vez que ves estos videos, ya que nosotros hablamos de las motocicletas, de reparar las motos. En este caso tenemos una scooter que tiene como seis meses parada y la vamos a arreglar. Vamos a cambiar muchas cosas, muchas fallas. Muchas fallas entre cortos también vamos a andar hablando. Cosas que son buenas para tu moto, para aprender. Al igual que nosotros tenemos lo que es el pizarrón que va a ser estos videos. Son teóricos y prácticos para que aprendamos juntos. Amigos, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otra ocasión y hasta luego. Comenta aquí abajo de lo que quieres que hable de esta moto, ya que vamos a enfocarnos en motocicletas de estas. Y a pesar de que sean como estas, son aplicables también para motocicletas. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!